En Veracruz más de mil niños han sido vacunados contra el virus SARS-CoV-2 luego de que se promovieron amparos por diversos despachos jurídicos. Este martes no fue la excepción, pues al menos una treintena de padres de familia acudieron a la Jurisdicción Sanitaria Nº 5 con sede en Banderilla con sus hijos menores de edad para que recibieran su primera dosis de Pfizer y en algunos casos la segunda. Puedo confirmar que el día de hoy ya perdimos la cuenta, ya superamos por mucho los mil amparos. Es un flujo diario increíble y sinceramente yo respeto mucho tanto a las autoridades federales como a las totales jurisdiccionales que están haciendo una labor titánica en resolver estos problemas. Es muchísima la gente interesada y yo creo que valdría más apertura ya no nada más a determinado sector sino a todos los menores de 12 a 10. Yo calculo que si sean más de mil niños en primera dosis. Para César Augusto ha sido lamentable que se tenga que recurrir a procesos jurídicos para obtener un derecho que por ley les corresponde. Es algo muy triste y lamentable la verdad. Opino que para mí sería mucho mejor que esto se organizara de una mejor manera y se pudiera hacer una campaña de vacunación en donde más jóvenes puedan ser vacunados ya que considero que esto es un procedimiento necesario y que debe ser actualizado a una escala mayor para no ir directamente y tener que ejecutar todo un proceso legal para reclamar algo que ya deberíamos tener por derecho. El joven de 17 años tuvo que esperar tres semanas para que el juez de distrito le otorgara una suspensión a favor. Posterior a ello, acudió a una evaluación médica al Centro de Alta Especialidad de Jalapa para ser valorado por un médico, más otra semana y media para ser llamado a vacunarse. Ante ello, reiteró que el gobierno debe brindar ese derecho a todos los menores para recibir el biológico, dado que es una forma de estar más seguros en cuanto a su salud en caso de contagiarse de COVID-19. Estaría mucho mejor que el procedimiento fuese más propio de la mano de mi gobierno, ya que la vacuna ya está autorizada y pues sería muy importante que lo hicieran. Sara Landa, Meganoticias.